Y estamos más cerca de la Navidad. No sé si estás haciendo compras, pero notaste que se necesita por lo menos un 89% más de dinero que en el año 2023 para poder armar lo que definimos como mesa dulce de Navidad. Pero lo bueno es que hay distintas opciones para todos los bolsillos. ¿Cuánto cuesta el brindis y qué vamos a hacer para poder llegar a ese momento a las 12 de la noche? Fuimos a la calle y encontramos estos datos. Para armar la mesa dulce de Nochebuena hay algunos infaltables. Por ejemplo, el pan dulce. Uno de los más reconocidos de la ciudad de Buenos Aires sale 25.000 pesos el kilo. La gente hace fila para comprarlo y lo elige por la cantidad de frutos secos que trae en su receta. Bueno, este pan dulce consiste en almendras, cayú, nuez, fruta escurrida, pasadúa, higo, cerezas, bueno, y todo lo que lleva un pan dulce. Sin embargo, existen opciones más económicas en el mercado. Que cuestan desde 3.900 pesos hasta 16.000 pesos. Hay con frutos secos, fruta brillantada y chips de chocolate. Ahora están llevando el pan dulce más económico. Pero bueno, hay una gente selectiva que lleva con fruta, que es el más caro. Que ya lo ves que se encaja, es otro pan, otra calidad. Pero el pan dulce sí no puede faltar. Frente a los precios, algunas personas optan por hacerlos caseros. Bueno, mira, está muy caro el pan dulce. Para mí, ¿qué lo voy a hacer? Voy a hacer un pan dulce. Por su parte, los turreros tienen alternativas bastante más económicas. Los precios van desde los 890 pesos, los que tienen maní, hasta 22.000 pesos, los que llevan almendras y miel. Pero algunos comerciantes sostienen que ya no se venden como antes. El año pasado me quedaron muchos turrones. Está cambiando la gente, ¿no? Su manera del consumo. Por ejemplo, de turrones, de garra piñada. Que antes usaban mucho las pasas de uva. También frutos secos. Bueno, los frutos secos como ya estaban tan caros. Más se inclinan por un mantecol, por unos roclet. Para algunos comensales, el reconocido postre de maní es infaltable en las celebraciones de fin de año. Y es una de las golosinas en las que no ahorrarían gastos, ya que las barras más chicas están desde los 2.000 pesos. Y para los que eligen las confituras y los frutos secos, hay opciones ya armadas por 14.000 pesos y sueltas desde 3.000 pesos cada una. Ya hace dos años atrás que ella viene mermando esa, digamos, esa costumbre. Una de las alternativas más clásicas a la hora del brindis es la sidra, que cuesta desde los 900 pesos. Precio que varía según la marca elegida. Para los más selectivos, el espumante más económico tiene un costo de 5.800. La sidra ya está saliendo muy poco, a pesar que es muy económica la sidra, ¿no? La sidra de que siempre se ponía en las mesas navideñas. Pero ahora optan más por algo más espumante, como un champán, como un vino blanco bueno. O también se inclinaron por los tragos. De acuerdo a algunas consultoras, el valor de la canasta navideña se incrementó un 89% este último año. Por eso, la búsqueda de precios para cuidar el bolsillo es todo un desafío.